El Fantasma está con nosotros esta noche He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchos han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso le gustos brindo por nada más Y por los amigos Si como don Gavino nunca ha sentido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Salucita con pasajor Vale Pero que tanto es tantito Un ato loca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido No sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Vale corazón De las cantidades de arriba o de abajo Yo nunca me arrajo Y eso no es mi clase Y eso no es mi clase Yo no Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Y damos un recuerdo Y eso Demazo compadre Hombre que rolón compadre